Llegó Herrera en la escuela de Misiones con Mariana Segulín, toda la cobertura. Con enormes expectativas para el pueblo de la provincia de Misiones, así que hoy es una jornada, esperemos que también nos depare estas mismas características que tuvimos de mucha cordialidad y concordia durante la campaña. Una campaña que se vio con mucha tranquilidad, ¿no? Sí, con mucha tranquilidad, con mucho respeto por sobre todas las cosas. Así que destacar justamente eso, que nos permite a nosotros como provincia también mostrar una madurez política muy importante a lo largo de todo este tiempo. Hasta ahora se ha visto en las distintas provincias que se mira desde el punto de vista nacional el resultado provincial. ¿Cómo ve usted el posicionamiento de quién será el próximo gobernador en relación a lo que va a ser la elección nacional? No, nosotros en nuestra provincia discutimos las cuestiones misioneras. Acá no tenemos ninguna expectativa de esto de un alcance nacional. Es una elección propiamente de los misioneros donde cada uno de ellos van a validar la gestión que venimos realizando a lo largo de este tiempo. Y después será el tiempo, sí, seguramente, desde nuestro espacio político, del análisis que corresponda a las diferentes áreas de la política nacional. ¿Nos tiene alguna afinidad con alguno de los participantes? ¿Usted siempre despierta algún tipo de suspicacias? ¿Usted piensa que puede haber sorpresas en esta elección por la ley de lemas? No, esta es una provincia que tiene esas características en base a la cuestión electoral. La ley de lemas está solamente para intendentes, no para gobernador. Entonces se define mucho más la cuestión que hace a los esquemas políticos de las raíces troncales, más que nada. Así que es una cuestión propia de la provincia y las definiciones que tenemos. ¿Cómo se le quería preguntar? ¿Y cómo va a continuar su día? Con mucha tranquilidad. Yo siempre digo que estos días, días de las elecciones, son días de la familia también. Sí que lo estamos viviendo con mucha tranquilidad, pero también con una enorme responsabilidad y compromiso con la democracia. ¿Hasta ahora mucha participación de la gente, doctor? Sí, sí. Bueno, nos ayuda también el clima un poco, dejó de llover. Espero que también en el interior de la provincia esté lindo el clima y eso significa también muy importante por la participación de todo el pueblo misionero. A ver, ¿Harrera piensa que hay alguna afinidad con algún partido nacional teniendo en cuenta, bueno, la expectativa que hay del alineamiento del Frente Renovador de la Concordia? No, en absoluto. No, 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 no. Digamos, en esto, una vez definidas las cuestiones que tienen que ver con el escenario provincial, nos tomaremos el tiempo necesario desde nuestro espacio político para hacer los análisis nacionales que correspondan. Bueno, acaba de votar, lo dijo también junto a su hija. ¿Cómo sigue su día? ¿Qué es lo que va a realizar? Voy a seguir caminando la ciudad, caminando la provincia. Vamos a ir seguramente a alguna localidad del interior a compartir con ellos. Al mediodía compartiremos en familia, como siempre lo hacemos. Y bueno, después esperar los resultados a la tarde con tranquilidad, pero a su vez también, como le decía recién, con mucha responsabilidad del resultado que podamos tener en esta lectura.